¿Queréis demostrar al mundo humano que ya no sois nuestros enemigos? ¡Es vuestra oportunidad! Me tenéis que ayudar y pelear Unidos contra el problema Luchar, que todo cambió Debéis demostrar Los hechos hablarán Demostrar Demostrar Es la ocasión de la paz Y el pasado borrar Así verán Que es la verdad Ellos también la desearán Demostrar Deberíamos escucharlos, Pescorro Esto podría cambiarlo todo Me temo que el golfo que nos separa es demasiado grande Al final, nosotros estamos en el agua Y ellos en la tierra Y eso no cambiará nunca Pero hasta el mar y la tierra se unen en la costa Podemos tender un puente si lo intentamos Ya he tomado mi decisión No nos inmiscuiremos en los asuntos humanos Algún día sanaremos esas heridas Pero hoy no es ese día Acompaña a la princesa hasta su mundo Junto a ti Voy a estar El sueño de paz Nos guiará El mundo verá En todo lugar Demostrar ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Demostrar 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 Es la ocasión de la paz Y el pasado borrar Así verá Así verá Así verá Que es la verdad Ahora es la oportunidad De demostrar 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 Demostrar